El turno de la categoría Junior Bantam entre Mandriles de Cotla y Bulldogs Dorados de la Ciudad de México. El turno de la categoría Junior Bantam entre Mandriles de Cotla. El turno de la categoría Junior Bantam entre Mandriles de Cotla. El turno de la categoría Junior Bantam entre Mandriles de Cotla. El turno de la categoría Junior Bantam entre Mandriles de Cotla. El turno de la categoría Junior Bantam entre Mandriles de Cotla. ¡Gracias! 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 Listo para iniciar tercer puerto del encuentro. 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 ¡Venga, papá! 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 ¡Venga, papá!